Son las 10 y cuarto de la mañana y acaba de abrirse la sesión del Pleno de Delegaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. A la reunión, la última de este curso académico 2015-2016, que se celebra en esta ocasión en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, han acudido los representantes de los 14 centros de la universidad y los miembros de la Delegación de Alumnos de la UPV. El órgano sirve básicamente para dar el respaldo a todas las acciones que ejecuta la Delegación de Alumnos en sí misma. Es decir, al igual que el equivalente en Consejo de Gobierno se aprueba todo lo que se va a hacer de cara a la universidad por el rectorado, nosotros hacemos lo mismo con nuestro Pleno de Delegaciones. Damos cuenta de todo lo que hacemos y aprobamos todo lo que tengamos que llevar a cabo. Sobre la mesa, varios temas, entre ellos el calendario para las próximas elecciones a delegado de clase, la creación de la Comisión de Reforma del Reglamento de la Delegación o las bases del proyecto de imagen de la propia DAUP. Pero sin duda alguna, el punto principal del orden del día es la aprobación del proyecto de reforma del pisado, parte electrónico que escribe un alumno de forma anónima, donde se informa de problemas en aquellas asignaturas o actividades docentes en las que está matriculado. Hay temas que son muy recurridos, como puede ser ratificación de acuerdos de la permanente de delegados, aprobaciones de equipo, son cosas que tenemos muy de trámite. Y aparte de eso, siempre es muy importante el informe del delegado, porque yo expongo todo lo que a lo largo de las vicedelegaciones, de mis tres vicedelegados y todos los miembros del equipo, hemos ido haciendo y sobre todo aquellas cosas que no se plasman de forma legislativa, que no se plasman en una normativa, como puede ser todos los temas de becas que hemos estado tratando con la Generalitat, y cosas así. Y eso es muy importante informarlo a la comunidad para que todos lo sepan. A través de las delegaciones de alumnos, los estudiantes tienen la oportunidad de participar activamente en el funcionamiento de la universidad, aportando su punto de vista y proponiendo mejoras para todo el colectivo estudiantil. En guany la veridad es que no he tenido prou feina en diversas áreas, a més l'equip en guany es va dividir en tres grans áreas, el que seria vida universitaria, política universitaria i la banda de assumptes acadèmics, que es la cual yo estoy, y sí que se ha trabajado mucho en diversos proyectos, que sí que es de ver que el plenario de avui es el más importante, el trabajo de todo el que portamos de cursos, de un término al final, sobre todo en temas como el pisado, entre d'altres, pero al llarg de cursos ha trabajado muchos temas, hemos estado haciendo diversos polimedios informativos de temas académicos, para que los alumnos puedan estar bien enterados de las normativas y otros asuntos que yo creo que son muy importantes. Los miembros de la delegación y representantes de los estudiantes de los diferentes centros de la UPV son convocados cada dos meses para asistir al pleno correspondiente, que es gestionado por los propios alumnos. Intentamos habitualmente hablar con todos y trabajar siempre previamente para que los temas que llevamos aquí se acaben aprobando por consenso, porque es lo más adecuado y así siempre la voz es mucho más fuerte, pero bueno, en caso de que hayan discrepancias, pues siempre llegamos a la votación por mayoría. Concluye el último pleno de delegaciones de la UPV, pero tanto desde la delegación de alumnos de esta universidad como el resto de representantes de los estudiantes continúan con su labor fundamental de representación.